Strawberry girl in a dream pop world, there's a lot to learn, so let's hit the library. Reads all her books in a mundane way. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar vos por esa mejor condición ambiental? Strawberry girl in a dream pop world, there's a lot to learn. Empecé con presión, el 10 de octubre la tengo que terminar, y bueno, la tesis... Una tesis de maestría. Maestría tiene que ver con calcular monetariamente el impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en la tesis se desarrollan varias metodologías para poder valorar económicamente los impactos. Y una de las metodologías de valoración se llama valoración contingente, ¿sí? En esta valoración contingente lo que se hace es preguntar, en las encuestas, ¿cuánto está dispuesto a pagar una persona por determinada contaminación ambiental? No sufrir las consecuencias del impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por reducir, en este caso, la huella de carbono, si no seguir acumulando hay para que, bueno, aumente la temperatura media del planeta y ocurran las cuestiones, ¿no?, del cambio climático. Claro. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por vivir, como estamos, por vivir, digamos, sin problemas, ¿no? Sin desastres naturales, sin inundaciones, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que trae el cambio climático. Entonces, una de las preguntas tiene que ver con cuánto estaría dispuesto a pagar extra en su factura de luz, ¿sí?, para reducir las emisiones cuando usted utiliza artefactos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Yo pensaría, si yo estoy contestando esto, pensaría, ¿y por qué yo tengo que pagar más por consumir menos? Consumirías lo mismo, pero ese consumo, por ahí, viene de otro tipo de fuentes renovables que no genera emisión de dióxido de carbono. ¿Y para eso tengo que pagar más? Y la cuestión es, ¿no?, lo que tenemos que hacer para mitigar el cambio climático es reducir, ¿no?, una de las posibilidades de las acciones es reducir la emisión de hate, ¿no? Entonces, para reducir la emisión de hate, uno necesita, qué sé yo, poner algún esfuerzo. Con algún esfuerzo, con algún esfuerzo. Ok. ¿Sí? Puede ser no consumiendo el esfuerzo, puede ser, qué sé yo, utilizando energías alternativas, no sé, ir caminando en lugar de ir en auto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar usted? Es extra. En este caso, vamos con el energía eléctrica, ¿sí? Extra de energía eléctrica, para que usted emita menos, ¿sí?, cuando utiliza esa energía eléctrica, cuando utiliza los artefactos eléctricos. Ok, yo estaría subvencionando a la empresa de electricidad para que inviertan en energías renovables. Sí, estarías pagando un poco más, ¿sí?, para emitir menos. Y a mí me gustan los jeans que pusiste, que los pondré en pantalla para que los puedan ver, los jeans chiquititos en miniatura que dice, supongamos ahora que estamos en un shopping de una casa de jeans y tenemos que escoger entre las siguientes alternativas. Y dice, con etiquetado, sin etiquetado, ¿por qué lo planteas así? ¿Qué tiene que ver un producto que yo vaya a comprar así? Tipo, decís, ¿qué emisiones emite mi jeans? Todo lo que compramos, ¿sí?, viene con las emisiones de dióxido de carbono. Si nosotros vamos a calcular nuestra huella de carbono, no, tenemos que sumar, ¿sí?, todas las emisiones producidas por esos productos que compramos. Ok. Bueno, entonces, si nosotros vamos a comprar un jean que tiene etiquetado dióxido de carbono neutro, que tiene huella de carbono neutra, lo que hizo esa empresa cuando produjo ese jean fue compensar todas las emisiones. Redujo y compensó. Entonces, el total de emisiones de dióxido de carbono durante toda la vida de ese jean es cero. Ok. ¿Sí? Para los que no lo saben, quizá haga algún otro videíto explicando esto, pero rápidamente una compensación es, el momento en que una empresa, porque sabe que emite, invierte en, por ejemplo, plantado de árboles que capturan el carbono, el dióxido de carbono atmosférico. Entonces, si vos adquirís todos productos con huella de carbono neutro, digamos, está haciéndole un bien al ambiente. Es un jean con etiquetado de huella de carbono. En ese caso, la empresa lo que hace es certificar la huella de carbono del producto, y lo que informa es la cantidad de dióxido de carbono emitido por ese producto en todo el ciclo de vida. Entonces, siempre es más favorable para el ambiente tener un jean con la huella de carbono, digamos, analizada, que es un jean que no sabe, no se sabe bien dónde emite más, dónde emite menos, o por ahí no tiene controlada totalmente las emisiones. Y después está el tercer caso, que es el huella de carbono neutro. ¿Qué es? La huella de carbono calculada, menos todas las acciones de reducción, menos las de compensación, y les da carbono cero, ¿no? La emisión total de ese jean es cero. Entonces, por eso se lo llama etiquetado de huella de carbono neutro, porque ese jean tiene compensadas las emisiones y, digamos, no contribuye al calentamiento global. Para emitir menos hay que mejorar los procesos. Igual Argentina está recaudando, por el tema del cambio climático, el Acuerdo de París está recaudando a través del impuesto a los combustibles, el impuesto al dióxido de carbono está recaudando para mejorar la matriz energética. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar vos por esa mejora? Esperemos. No, porque uno nunca sabe lo que pasa con la plata de los impuestos. No, no digas eso. Esto va cortado. ¡Dios mío! Yo miro esto y lo único que quiero es pagar por la verificada, porque evidentemente adelgazás cuando tenés el etiquetado de huella de carbono verificada y neutro. Eso pago, ¿eh? 10%. ¡20 también! Si automáticamente quedás más flaca, como se ve ahí, posta pago.